Entre otras cosas les quiero decir que revelarse, hacer lo que uno piensa que está bueno para lo demás significa muchas veces más ser caso, pero no de capricho, sino pensando en nosotros. Así que hoy tengo para decirles que acá en la provincia también revelarse es hablar como uno quiere, como una quiere. No decir palabrotas o barangadas, pero sí expresar lo que uno siente y hoy a tanto tiempo de la Revolución de Mayo no van a ser desde España que nos van a explicar cuáles son las palabras que usamos, ¿no? No nos gusta, chicos, chicas, prohibir. Nos gusta que puedan expresarse, que puedan ser libres, decir lo que sienten, ser rebeldes cuando es por los demás y sobre todo ser patriotas. Muchas gracias. ...educativa. Viene un momento sumamente importante para cada una de nuestras historias. Mis queridos estudiantes, esta es la bandera que creó Manuel Begrano en los albores de nuestra libertad. Se inmoriza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a cada uno de nosotros y a todos los pueblos del mundo. Es la expresión de nuestra historia, forjada por la esperanza y el esfuerzo de millones de razones, las que creencieron en nuestra tierra y las que vinieron a lo haga a la patria de nuestra albera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bordes, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de los habitantes, sus sueños y relaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos nivela y nuestro futuro y en las sucesivas generaciones de argentines. Estudiantes, promedas de comer, respetar la coagada, formar la colegancia y el respeto, estudiando el gobierno de Bogotá, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente sus diferencias a todos los que juegan en nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes y renunciables. ¡Sí, conmigo!